Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 day to die con el alfa 16 y el starvation mod en el que, ah mira, perfecto, tenia aquí el pick up preparador bien, yo conseguí hacer una cosita y fue comprarme dos autotorretas, vale y le vamos a poner sus cargadorcitos y demás, tope guay, no? bien, he recogido lo que he podido de cultivos, como veis esto ya está a puntito, a puntito de venir la horda todo está bien cubierto, vale, los animales no pueden tener acceso en ningún momento a los zombies incluso creo, no creo ni que la onda expansiva de los gordos, espero que no dañe a los animales el niño se me murió, es que vino una, vino una loca y empezó a atraer un montón de policías radiactivos ya o sea, policías los que echan peste radiactiva, no los verdes simplemente, uy que te mueres de frío así que, eh, tenemos un problema tenemos un problema, si y bueno, tenemos aquí maravillosas armas nuevas mira, mira ay venga dios, como me tira esto para arriba, no? madre, habéis visto como tira para arriba, no? bueno, me habéis preguntado como se le ponían las piezas esas para mejorar las armas, no? bueno, el teclado, detrás del retroceso, a la derecha del retroceso, justamente arriba de la tecla suprimir tenemos la tecla insert, si le damos mientras tenemos el arma equipada veis, tenemos aquí una serie de cositas que podemos ir metiendo bien, este tiene el láser sí, o sea, el láser este eh, mayor cargador y linterna, vale otra cosa más por ejemplo, eh, esta de aquí veis, que también está tela de guapa le he puesto la linterna eh, la mira y el avance gris, el avance gris para que cuando disparemos veis, no sube tanto no sube tanto el tiro para arriba claro, lo otro es una bestialidad lo que sube a eso sí, quita uy, que me caigo quita, hablando vulgarmente, un cojón de pato así que eh, aquí tendría que hacer el iron bara, que sí me han dicho no, creo que tengo que hacer dos más bueno, vamos a esperar un poquito a de aquí a que venga la horda seguramente venga con amigos así que, uy, mira, suman dos cuernos por ahí eh, así que tenemos que que ver dónde ponemos las torretas como las enganchamos pero vamos a ver lo primero seguramente es que vengan amigos de de los gordis, ¿vale? de los gordis petotis y ahí, eso es, eso es un problemita eso es un problemita bastante fuerte vamos a ver cómo podemos cómo podemos torearlo y bueno, a ver, a ver, a ver cómo salimos de esta de momento me voy a quitar esto de momento quítate esto y de momento esto termina o no sí, bueno, desactivamos, bien venga, 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 que viene ya la horda ahí ya venga para adelante ¿dónde? a ver, por acá ok bien, pues entonces me dicen me comentan que no sé cómo no me ha dado aquí una y aquí otra ahora bien a ver cómo ahora lo engancho yo aquí, ¿no? de aquí y desde acá puedo desde acá no, no puedo, tío no puedo ¿cómo lo engancho, tío? ah, bien un poquito un poquito putroso lo que tengo que hacer, ¿no? pero válido al fin y al cabo madre mía estoy escuchando unos pasitos la mar de la mar de chungos no, 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 no no, 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 esto no puede caer no va a caer e incluso toma ultramejora la limpiamos aquí un poquito vale vale ay, soy yo tendría que haberse aquí algo cuidado cuidado que este que no dé este la hostia ya es otra cosa oh, qué bueno ok como lo hacemos ah, vale ya tiro de torre en torre perfecto esto tengo que hacer también aquí una trampilla entonces vale lo que decía enganchamos ya de aquí oh, oh, oh no, no llega voy a tener que cogerla y ponerla aunque sea ponerla aunque sea por acá ¿sabes? si, por aquí aunque sea mirando para acá le cerramos aquí y era esto y venga y no vea todo lo que coge nosotros nos quedamos nosotros nos quedamos abajo vamos a tomarnos el antibiótico vamos a tomarnos Bueno, es chill Vale, tenemos poli Preparamos aquí, a ver Niño, déjate vomitando Vamos a matar gente, que pocajero Por favor Madre mía Vale, esto no puede caer No voy a perder esta cero Uh, militar, militar Esto es lo bueno Ay, no tengo acero Vale Ahora sí tenemos un problema Ya No voy a estar cargando esto, ¿no? Estás muy tranquila No, es que no quiero atraer a los animales Venga, vamos a hacerlo viejo Te voy a hacer una puerta de mí por aquí, tío Tú venga 10 Bueno, con esto no hacemos nada, ¿eh? Venga, 34 más Venga Como está Un poquito tocado Dale caña Bien Wow Wow, cómo está esto Pa' adentro Todo esto tardo temprano Oh, ya me he quedado sin Bueno, al final le doy a la madre Mientras estaba este tirado Bien, bien Bien, me están dando municiones Bien, perfecto Unas grebas militares Wow Que fecha de munición, ¿no? Cuando miro nos hemos tenido guapa Bien Ah, otra cosita Eh, no le No le he dicho Pero lo digo ahora Eh, verás Es que también he subido El ratio de zombies, ¿vale? De 8 está a 16 Por lo tanto Ya os podéis imaginar Porque está marea Pero bueno, hay más divers, ¿no? Uh, qué hostia más de mi tío, ¿eh? Me ha dejado Me ha vestido torero Venga Cuidado No Yo, 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 yo Carrete Que se acumula el trabajo, ¿eh? Que se acumula el trabajo, ¿eh? A la cabeza Cabeza Madre mía Que paliza me han metido Y yo sin saberlo Ah, cái ¿No? ¿No? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Vamos a intentar tirar a la cabeza Nada de acribillar, ¿vale? Porque está claro que... No, pero estáis viendo, ¿eh? Estáis viendo que esto... Que esto es brutísimo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está aquí esto? Vamos a reparar aquí No podemos reparar el acero No tengo acero Porque es que me ha llegado para lo que me ha llegado Así que venga, tendremos que ir tirando Uff, otro esfera al Atrati Señor de mi vida Mira, vamos a guardar cositas Es muy incómodo saber Que están pegando, están destruyendo Y que tú Y darle la espalda a todo eso Pues estáis viendo que Esta arma unferal también Le hace pupi Cuidado, cuidado Pero también os digo una cosa Uff, uff, uff Venga, bien Bien Bien, perfecto Una shank Una babusha Unferal con una babusha Se puede ser más ridículo Vale, cuidado con la vida Y otro gorde Pon, 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 pon Por dios Que gore todo Charma es muy Uff, que buena Uh, que bueno Estamos cogiendo cosas, eh Estamos cogiendo cosas Ah, venga La señora La señora tenía un vibrador Que bien Este viene Siroka Perdió, eh Que miedo Con las manuzas Ahí Palante Pero te voy a dejar La cadera guapa Y Que buena Pero te voy a dejar Bueno, eh Oh, mi Ah 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 De cojones No me diga que os estáis quedando ahí abajo Vale, vamos a tener que poner bloques de hormigón En estos huecos, eh Esto, lo que estoy viendo no me gusta en nada A reales, a reales Gordas Hostia, me ha colado la gorda dentro Por este lado, venga Como No me he dado cuenta de que la torreta no ha parado O sea, la torreta no ha parado No, no, bien Cuidado Cuidado, cuidado, eh Vale, vale Señora Ahora otra Vale Me estoy sobre Tengo mucha calor Normal No me extraña que tengas calor Hija, yo también lo tendría Nada, ¿no? Por acá Vale Ahora está aquí concentrado todo Bien Vale Las torres parece que se han quedado ya sin munición Cadena Vale Uf Esto, esto Esto, esto Esto, esto, esto Fíjate que escopeta, eh Más graciosa, eh Esto fuera, 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 fuera Uf, parece que la cosa está más tranquila ahora A ver cuánto dura Si es que ha terminado ya Vale, todo esto fuera Cafelete fuera Esto y esto fuera No, ya tenemos entero la Ya tenemos completa la Hostia, está el perrete ahí abajo Esto, esto Lee T quite Taraaaa Perfecto ¿Qué hacéis, tío? Esto va a requerir un poquito drástico, ¿vale? Porque no le puedo dar desde donde estoy Así que... Supongo que le estará haciendo daño, ¿no? Sí, le está ardiendo A ver si con la lanza le puedo meter No Pues... Pues parece que ya hemos terminado la horda La horda terminó oficialmente, creo que a la una terminó Y hemos terminado de matar sus restillos Aquí hay 20 Hemos conseguido Muchísimas cosas Y han solamente Por lo que hemos pillado los barrotes Seguramente, al día siguiente Todo lo que haya matado las torretas Que se han hinchado de matar Que se han hinchado a matar Vamos a echar ahora una visual Bueno, viene... Claro, ahora vienen los... Los restillos, ¿sabes? Esto hay que quitarlo de aquí ¿Cómo subí yo? Ah, desde ahí Vale Vamos a pegarle un subidón aquí mismo ¿Los barrotes los quité? No Vamos a colocarlo ahora en un segundito El de aquí Vamos a colocarlo en un segundo Aunque sea Gira ambos Ay, mi car Si me... Ay, mi car No Ese no es el mismo sentido que yo quiero Quieto Quieto Que esto cuando menos te lo esperes Ya está Eso Vale Aquí no hay problema Porque esto está muy bien Vamos a hacer una visual De cómo ha quedado el estado de... Buah, 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 buah Vale Ha quedado muy mal ¿Vale? Las torres... Se han quedado sin munición Prácticamente Sin munición Se lo han cargado todo Han dejado, como veis Un buen reguero de muertos Ha dejado un reguero Sobre todo por este lado Reguero de muertos O sea De zombies que en realidad Nunca han llegado a... Si me imaginaba que todos esos zombies Se me hubieran acumulado aquí Seguramente nos hubieran desbordado, ¿eh? O sea, la cosa ya se está poniendo... Bueno También es tontería Yo le he metido De 8 a 16 O sea, que es que... Lo mío también es de... Juzgado de guardia Es esto Vamos a ver Que es lo que podemos hacer aquí Vamos a ver Que es lo que podemos reparar Yo estoy teniendo un montón De hierro por ahora Sin problema Pero claro Estáis viendo ya que El acero Sufre también, ¿eh? El acero ya está sufriendo Y yo ya... Uff Estoy ya preocupado Estoy preocupado porque llegar a un punto Bueno, yo no sé si la horda Seguirá... Seguirá a tope Seguirá a tope Con... Trayendo cada vez más, más, más Todavía le queda por traer Los zombies especiales Y los zombies radiativos O sea, que es que... Os creéis que no Pero es que todavía queda... Queda tela Así que... Vamos a ver cómo lo hacemos Yo no he de... Jopeta, ahora mismo lo guarda Claro Aunque también vamos a ver Cómo gastar esto a la hora de reparar O sea, gasta acero Y el... El liquidito Madre mía ¡Coño! Madre mía ¡Qué susto me has dado! ¡Joder! Cómo me ha dejado en un seco, eh Este es muy traicionero, eh ¡Qué traicionero! Perfecto El tesoro de Jennifer bien Como habéis visto Esto está de pena Esto está de pena Bueno, por la parte central Será la que yo gradé con... ¿Vale? Con el... Con el liquidillo este Porque estamos viendo ya que... Esto es... Mira, si me rompen el de aquí Da igual, ¿sabes? Me queda el del medio Si me rompen el de arriba Me da igual Tengo el del medio, ¿sabes? Pero lo que no puede ser Que me rompan este y este ¿Sabes? Si el del medio es fuerte Los demás, quiera que no Aunque lo rompan Tienen que romper los otros dos Bueno, esto también Venga Ah, ya no tengo más acero Uy Rápido me quedo sin acero Por Dios Ya está Bueno, pues ya estáis viendo Que las gorditas ya Ya por cantidad No... Nos dan tela de caña Nos dan telita de caña Y claro, yo también Con la cosita de que quiero Conseguir luteo Tengo que hacer que vengan hasta aquí Y eso, ¿qué quiere decir? Que tengo un desgaste muy fuerte De materiales A la hora de... A la hora de... De tener que reparar De mantenimiento Y esto Pero claro, si yo me suba Estás colado Hasta vamos Ahora, si yo me pusiera arriba Con los autotorretes Y me pusiera pegatiros Pues no llegaban tanto No llegarían tanto Pero claro Si estoy con la cosa de... Uh, tengo... Quiero lutear Quiero lutear Quiero lutear Pues claro Ahí está Ahí está el doble juego Si quiero una cosa bien Y si no la otra Bueno Yo Desde aquí Puedo ponerme a... A mi historia ¿Vale? Y listo Cositas que os quiero mostrar Pues mira una Con esto ya no creo que haya problema Con los zombies O no creo que den Demasiados problemas Si no Vamos a echar un vistacito rápido Porque estoy escuchando Ahí uno Que se ha quedado A ver Fuera A ver si puedo mostraroslo Eh... Me ha... Me ha... Uy por dios Ufu A ver si te vuelves loca Vale Mejor con esto Venga Eh... Tengo hecho El moonshine ¿Vale? El moonshine Seguramente Necesite Eh... Gas Power Gas 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 Me caro Esta Es las cositas Esta de gas Cuidado Necesito el gas Tan primero Esto ocupa mucho Y esto lo vamos a hacer Abajo Vamos Te lo voy a enseñar Un momentito El tema de abajo Bueno Aquí Uy 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 A esto me da mucho miedo Actívalo anda Esto a mi me da mucho miedo Con el fondo robo ahí Bueno vamos hoy un poquito Huir Vale Espero que no se me colen zombies Por el camino Esperemos que no Y bueno Quiero enseñar más o menos El desarrollo De... De lo que llevo hecho Uy 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 Cuando se escucha el... El trueno Se escucha un... Pum pum Madre mía Que miedo Ah no llores más Hija Venga ya estamos Aquí a salvo Bueno Tengo hecho ya aquí Otra sala Vale Que quiero que este sea El tema de Vlad Es mí De crafteo De foras Y demás Estoy empezando también A hacer esta Para que sea Eh... Cocina Comedor En plan Pero en plan Como si aquí viviera Vamos Como si aquí viviera Un ciento de personas Por ciento Decenas Vamos a querer enseñaros Eso básicamente Y claro Cuando yo quiera hacer El bidón de gas Y la destilería Aquí voy a necesitar Mucho espacio Obviamente Así que Ya Os he mostrado esto Hemos hecho la hordita Y yo Me despido Hasta aquí Así que nada gente Ya nos veremos Ya en el siguiente capítulo Y si os ha gustado este Clic en me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo Y comentar Y sobre todo Muchísimas gracias Por verlo Así que nada Yo voy a seguir Destripando zombies Destriparé lo que hay fuera Cuando ya amanezca Y ya veremos Que hacemos en el siguiente capítulo Así que venga Hasta otra